Informamos a toda la comunidad que se ha confirmado la presencia de la variante Omicron en el Departamento de Córdoba, por lo cual es necesario reforzar todas las medidas de bioseguridad, el uso correcto del tapabocas, la higiene frecuente de manos, el distanciamiento social y hay que evitar acudir a sitios con concurrencia masiva de personal. Reiteramos que es importante estar atento ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general y hay que solicitar la toma de muestras PCR en los casos correspondientes.